Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Hoy un video de ASMR muy muy especial porque hoy voy a responder cosas sobre mí Y muchas cosas que generalmente nunca he dicho De las cuales ustedes sienten mucha mucha curiosidad Así que bueno, esta será la primera parte De respondiendo cosas que generalmente nunca he dicho Y si quieres la segunda parte la haré cuando este video llegue a 30.000 likes Así que like si quieres seguir con estas preguntas íntimas para Sasha Y bueno, obviamente también te invito a dejar acá abajo comentarme preguntas interesantes ¿Qué quieres que responda en la segunda parte? Las más interesantes serán elegidas, sean las de acá y las de Instagram Esta vez voy a responder las preguntas que me hicieron en Instagram hace días Como saben en Instagram hice varias veces el juego de preguntame lo que quieras Y bueno, he dejado las preguntas más interesantes de esa serie de historias Para responderlas acá en el canal Así que bueno, comencemos Ok, por cierto antes de comenzar te recuerdo que tengo un canal en italiano Si te gusta el ASMR en italiano Búscame como ASMR with Sasha Ita Link en descripción Ahora sí, número uno ¿Por qué siempre tienes los ojos rojos de drogas? Esta pregunta la quiero responder y ya la he respondido varias veces La he elegido de nuevo porque me interesa mucho responder que no, no me drogo No, no hago los videos drogada y no, nunca me he drogado Ahora sufro de una condición que se llama ojo seco O al menos así me dijo mi oculista, el oftalmólogo Que sufro de ojo seco y es prácticamente Tengo que lubrificar cada cierto tiempo los ojos para que no se me irriten Pero a pesar de las gotitas que uso siempre se me irritan Igualmente sobre todo ahora que comienza a ser frío Va a ser siempre peor Entonces por favor, por favor Si en los próximos videos tengo los ojos rojos y me preguntan el por qué los tengo así Si estoy triste o me drogo Tú que estás viendo este video responde a esos comentarios diciendo que sufro de ojos secos y que se me irritan Sobre todo cuando hago los videos y irritan demasiado por las luces que tengo de frente Y eso no ayuda para nada En fin Bueno Segunda pregunta ¿Es muy difícil crecer en YouTube? Sí, lo es De hecho, creo que actualmente las estadísticas están una a 17 mil Es decir, una persona de 17 mil personas que prueban hacer YouTube No tienen éxito Ahora, por lo menos en mi caso yo me esfuerzo demasiado Investo, invierto demasiado también en el canal Ustedes saben que tengo súper muchos micrófonos, objetivos, dos cámaras Bueno, de verdad que no se cuenta el dinero que he gastado para la inversión del canal Que ha sido mucha, 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 mucha Y si hablamos de la inversión de tiempo Pues de verdad que es súper, súper difícil tener que traer siempre contenido bastante Prácticamente a diario para ustedes Y que sea contenido de calidad Y muchas veces también conseguir ideas originales ayuda a crecer Ustedes saben que están acostumbrados a ver acá cosas muy originales Y bueno, eso de verdad requiere mucho, mucho esfuerzo Tal vez, visto que muchos me han preguntado cosas acerca de YouTube Tal vez podemos hacer un video más adelante de cómo crecer en YouTube O cuáles son mis consejos que yo como YouTuber podría darte para que crezcas en YouTube Si te gustaría un video así, házmelo saber en los comentarios Ok, próxima pregunta ¿Crees en el paranormal? Ahora, sí, así como creo que existe el bien Creo que también existe el mal Y seguramente, no sé cómo explicarlo No sé si propio, justamente sería paranormal la palabra Pero sí creo que hay algo más después de la muerte O al menos eso es lo que yo creo A mí me pasaba una cosa muy, muy curiosa Que cuando sucedía moría de miedo Y bueno, el último perro, la última mascota que yo tenía se llamaba Orejas Se llamaba Orejas Y vivíamos los dos solos en mi apartamento Y pasó más de una vez Como tres, cuatro veces en diferentes noches Que cuando dormíamos Porque él dormía conmigo en mi cama como niño Que al improviso de noche, de madrugada Se alzaba y comenzaba a ladrar al muro Esto pasó como tres, cuatro veces Bueno, se me pone la piel chinita Como dice por ahí Se me eriza la piel de recordar Porque me daba un miedo terrible El hecho de que estábamos ya durmiendo Súper dormiditos Y en la madrugada de repente Se alzaba a ladrar horrible al muro Delante de nuestra cama Me acuerdo y bueno Es que siento escalofríos Y fueron noches muy, muy, muy aterradoras Cuando eso llegaba a suceder Bueno, éramos los dos solitos Yo quedaba como con miedo Y bueno Ya saben cómo es Yo para algunas cosas Soy muy, muy, muy miedosa Número cuatro ¿Cuándo saldrá un nuevo álbum en Spotify? Ok Aprovechando esta pregunta Para recordarles que ya estamos en Spotify Me lo han pedido mucho Y no solo Hay un álbum inédito Con diez pistas Que no conseguirán En ninguna otra parte Son pistas inéditas Exclusivas Para las plataformas De streaming De audio O musicales No solo estamos en Spotify Podrán conseguir ASMR With Sasha En Spotify iTunes Amazon Music Youtube Music Deezer En todas 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 Las plataformas Musicales O de audio De streaming Ahí pueden conseguir El álbum Y bueno Ya que me lo preguntan Aún no he registrado Un nuevo álbum Pero Ya estoy trabajando En el contenido De lo que será El nuevo álbum Mientras tanto Estoy indecisa Sin subir Varias pistas De varios videos Interesantes Que he hecho Últimamente Como por ejemplo El video Último De agua No sé Si lo han visto Si no lo han visto Vayan a verlo Porque está Super genial Creo que Uno de mis mejores Videos de agua Estoy indecisa Sin subir Esa pista De audio Y también La del video Anterior Que fue Una hipnosis De una hora Que también Si aún no lo has visto Te recomiendo La veas Porque ha sido Una de mis mejores Hipnosis En absoluto Entonces Como estoy Muy satisfecha Del audio Y del contenido De esos dos Últimos videos Que van a conseguir En el canal Antes de este Obvio Estoy indecisa Si subir Esas pistas A Spotify Y compañía Hazme saber En los comentarios Igual te interesaría Tenerlos A pesar de que No son inéditas Ahora Pregunta Número 5 A veces Te cansas De hacer ASMR O sientes Que hacerlos Te motiva Y te hace feliz A ver Seguramente Hacer ASMR Me encanta Me gusta Adoro mi trabajo Y es demasiado Satisfactorio Leer siempre Sus comentarios En Instagram O las emails Que me llegan O los comentarios Que me dejan Debajo los videos A pesar que No puedo responder A todos Y que responda Poco Siempre Siempre Los leo Siempre Siempre Estoy leyéndolos Y Y para mi Es muy satisfactorio Y motivador Hacer ASMR Y ayudarlos Porque Ustedes Me cambian Con tanto amor Con tanta Bueno Que yo me siento Amada Por ustedes De verdad Yo me siento Amada Y eso es porque Yo amo También mi comunidad Y es como Cuando siembras Algo Lo recoges Entonces Yo he sembrado Acá Un momento De relajación Un momento De bienestar Para ustedes Y ustedes Me cambian Con el mismo amor Y el mismo bienestar Con sus comentarios Con sus likes Con sus emails Y a veces Hasta con las cajas De regalos Que me envían Entonces De verdad Me motiva Y me encanta Pero lo que sí Cansa a veces Es como La búsqueda De nuevo contenido O cansa Las horas Que pasas En la computadora Editando un video O cansa Las horas Y horas Que pasa O que paso Delante de una telecámara Y un micrófono Probando hacer Un video De una hora La cual me lleva Al menos Tres o cuatro Porque Tengo que pararme Cada vez que hay Rumores Olvidos externos Que son siempre Entonces Pues a veces Obviamente Cansa Y es eso Pero es normal Creo que sucede A todas las personas Que aman su trabajo Igualmente Hay veces Como que te saturas Y quieres dar Como una pausa Pero Pero No es tan pesado No es tan pesado Como El bienestar Que yo siento O sea El bienestar Que siento Es mucho mayor Que las cosas negativas O que los días De cansancio Extremo Así que De verdad Muchas Muchas gracias Pregunta Número seis Estarías con una mujer Bueno Visto que me han preguntado Esto Y también Si he estado Con una mujer Aprovecho para responder No Nunca he estado Con una mujer Y por el momento Nunca me he pasado Por la cabeza Está con una No me considero Una persona bisexual Me considero una persona Heterosexual Pero Si tengo que hacer Un comentario Acerca de Angelina Jolie Charlize Theron Y Scarlett Johansson Puedo decir que Bueno Pues tal vez Con ellas No Es broma Es broma No 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 creo No creo De lograr Sentirme cómoda Estando con una mujer Ok Número siete ¿Cómo es tu relación Con tu papá? Con tus papás A ver Actualmente Tengo muy buena relación O sea que Con mi mamá Que con mi papá Pero Digamos que Cuando Adolescente O más pequeña Fue algo un poco Como conflictiva Por el hecho De que Yo en realidad Crecí con Mis abuelos Porque Mi mamá Y mi papá Nunca se casaron Nunca Nunca fueron Ni siquiera pareja Yo nací De una noche De pasión Y basta Entonces Fue como que Algo Muy improvisado Algo De sorpresa Nada planeado Y no eran Una pareja Esto Llevó consigo Que mi relación Con mi papá Era prácticamente Nula O muy fría Porque nunca Tuvo un contacto Eh A pesar Que lo conocía A pesar Que lo veía Seguido No No vivía Con él Pues Y en ciertos Momentos Como que Nos alejamos Mucho También Porque Eh En mi adolescencia A mí me pesaba El hecho De que Yo veía Como que La diferencia Del trato Que él daba A mis hermanos Que el que me daba A mí Por lo mismo Porque En cambio Él Si Crió Creció A sus Otros hijos En cambio A mí No Entonces Eso llevó Varios conflictos Cuando era adolescente Igual con mi mamá Eh Mi mamá Tanto mi mamá Como mi papá Eran muy muy jóvenes Cuando yo nací Y Y mi mamá También Eh Digamos Que prácticamente Aprendió A ser mamá Ya más tarde Entonces Si lo puedo decir Yo considero En realidad Mis padres Fueron para mí Mis abuelos Es por eso Que las muertes De mis abuelos Maternos Eh Fueron Fue Y ha sido Hasta ahora El golpe Más fuerte De mi vida De hecho Siempre me pongo A llorar Cuando pienso en ellos Ustedes ya lo saben Si son seguidoras Del canal Y Y bueno Pero Actualmente Me llevo muy bien Con mis padres Yo he aprendido A perdonar Todos los errores Que ellos cometieron Por Ser inexpertos O inmaduros O muy chicos Y Y bueno Aprendí A amarlos Como son Y Y tenemos Actualmente Una relación Muy linda A ver Seguimos Ocho Tienes pensado Hacer O ir Y A ver Esto me lo dicen Y me lo piden Muchisimos Ustedes Quieren Muchisimo Ni Ir Y A pesar De que yo De verdad No les veo Nada de malo Y Sé que Muchas Muchas Personas Que usan El ASMR Se relajan Con el sonido De la saliva De hecho Hasta a mi Me relaja Lamentablemente Youtube Bloquea Ese tipo De contenido Así que No He querido Volver A hacerlo Porque En pasado Me parece Que Hay uno O dos En el canal Así que Pueden Buscarlos Pero Es El contenido Que Actualmente Youtube Bloquea Así que No Tengo pensado Hacer Items Por El Momento Quizá Más Adelante Después Vemos Pregunta Número 9 ¿Me Amas? No No Te Conozco Lo Lamento Ok Pregunta Número 10 ¿Eres Segura De Ti Misma? Si Lo Soy Siempre He sido Una Persona Muy Segura De Si Misma Yo Desde Hace Mucho Aprendí Una Cosa Que Generalmente Lo Digo A Todos Ustedes Y A veces Cuando Ustedes Me envían Mensajes De Depresión O Que No Se Sienten Aceptados Etc Etc Siempre Respondo Con Una Frase Y Es Muchas Personas Te Amarán Por Lo Que Eres Y Muchas Te Odiarán Por El Mismo Motivo Así Que Simplemente Sé Cómo Eres Tomas Tus Decisiones Y No Te Preocupes Por El Que Pensará Habrán Personas Que Te Apreciarán Por Como Eres Y O Tú Mismo Y Haz Lo Que Te Hace Feliz Es Mi Consejo Y Es El Consejo Que Yo Desde Hace Mucho Tiempo Medí Y Eso Me Ha Permitido Ser Una Persona Muy Segura De Sus Pensamientos De Lo Que Pienso Y De Lo Soy 11 ¿A qué Te Fiste De Venezuela Y Bueno Ya Muchos Ustedes Saben Aunque Me Lo Sigan Preguntando Yo Nací En Venezuela Pero Siempre Vivido En Muchas Partes Diferentes Desde Muy Pequena También Y Digamos Que La Primera Vez Que Salí De Venezuela Y Viví Acá En Europa Tenía 16 Años Luego Por Otros Motivos Regresé Y Después Me Volví Para Acá A 22 Años Luego Viví Otro Tiempo En España Luego Regresé A Venezuela Y Luego Ya Me Quedé Para Siempre Por El Momento Acá En Italia Yo Soy Una Persona Que Le Encanta Viajar Le Encanta Conocer Y Bueno He Tenido La Suerte De Que Siempre He Vivido En Muchos Lugares Cambiado Con Bastanta Frecuencia Casa Y Países Donde Vivir Y Bueno Digamos Que Actualmente Llevo Acá En Italia Siete Años Ya Moverme Y Ya Como Que Me Hace Falta Irme Para Otro Lugar Por El Momento Me Encantaría Irme Una Temporada A Nueva Zelanda Por Ejemplo Que Es Donde Vive Mi Hermano Pero Bueno La Primera Vez Que Salí De Venezuela A Vivir Acá En Europa Tenía Dieciséis Años A Pero 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 Doce Terminaste La Escuela No Solo La Escuela También La Universidad Tengo Y También Dos Postgrados Universitarios Soy Graduada Ya Mucho Lo he dicho Ya Varias Veces En Comunicación Social Relaciones Pública Marketing Publicidad Y Tengo Tengo Postgrado En Gerencia De Educación Y Otro En Marketing En Social Media Marketing Para Ser Más Precisa Tengo Bueno Prácticamente Estos Son Mis Estudios Número Trece ¿Cuándo Un Olifán? Esto Siempre Me lo Preguntan No No Creo Abrirlo Nunca No Tengo Olifán No Lo Abriré Y Nunca Lo Voy A Abrir Así Dejen De Preguntar ¿Por Cuándo Me Abro Un Olifán? Porque No Vais A Littir Nunca Ok Catorce ¿Hay algo Que hayas probado Que no probarías Más Nunca? Si Una vez Probé Los Culos De Pachacos Creo Que Son Colombianos Y Creo Que Más Nunca Lo Volveré A Hacer En Mi Vida Fue Una Experiencia Bastante Extraña Ok ¿Tienes Algún Vicio? No Actualmente No tengo ningún vicio Bueno Digamos El café Tal vez De la mañana No puede faltar Pero De resto No No tengo ningún vicio Pero Si Fumé Fumé Por Muchos años Si carajo Fue una Mala Maña Que agarré La universidad Prácticamente No En realidad Como un bachillerato En el liceo Ya La final Del liceo Y Pasé Toda Mi carrera Universitaria Fumando Yo también Pero Ya Hace Muchos Años Serán Siete Ocho Años Que no Fumo Si fumas Puedes Dejarlo Dejarlo No te hace Bien Si yo Pude Tú También Puedes Número Dieciséis ¿Qué Contenido Harás En Twitch? Como Ya Ustedes Saben Tengo Un Canal En Twitch Aún No Hago Ninguno Directo Pero Pronte Iniciaré Estoy Esperando Que me Llegan Algunos Instrumentos Que necesito Materiales Digamos Así Para la Computadora Que me Hacen Falta Para poder Hacer Streaming Directos En Twitch Por el Momento Tengo Pensado Hacer ASMR Aunque De verdad Tengo Algunas Dudas Porque También Me Gostaría Hacer Otro Tipo De Contenido Pero La Verdad No Lo Sé Aquí Abajo En Los Comentarios De Que Te Gostaría Ver En Mi Nuevo Canal De Twitch Que Por cierto Puedes Conseguirme Como ASMR Si no Me equivoco Es Es El Nombre Ok Número Diecisiete Si Una Gallina Se Asusta Se Le Pone La Piel De Humano Que Que Es Esta Pregunta Pues No Lo Sé Habría Que Preguntarle La Gallina Ok Número Diecisiete Wow Esta Pregunta Es Siempre La Epica Sasha Es Tu Verdadero Nombre No Sasha No Es Mi Verdadero Nombre Voy A Decir Mi Verdadero Nombre Probablemente En la Segunda Ronda De Preguntas Así Que Metan Like Porque A 30 Mil Like Volvemos A Hacer La Segunda Ronda De Preguntas Pero Quiero Hacer Un Juego Dime Los Comentarios Dime Los Comentarios Cual Cual Creen Ustedes Que Es Mi Nombre El Primero Que Adivina Un Saludo Especial En Próximo Vídeo De Rondas De Preguntas Intimas De Sasha Así Que Voy a Estar Leyendo Dos Vuestros Comentarios Y El Primero Que Adivine Mi Nombre Se Se Un Saludo De Preguntas Y Una Pista Para Que Sea Un Poquito Más Fácil Con Sasha Lo Único Que Tiene En Común El Nombre De Sasha Con Mi Verdadero Nombre Es Que Inician Con La Misma Letra Es decir La S Así Que Bueno Vamos A ver Quien Adivina Por Primero Número Dieciocho No Número Diecinueve Hay un universo Donde Sasha Derrota A Thanos Donde Sashita Derrota A Thanos Sashita Es terrible Ustedes Lo saben Así que Yo no tengo Ninguna Duda De que Haya Un universo Paralelo Donde En este Momento Sashita Le está Ganando A Thanos Seguramente Existe Existe Es posible Es posible Lo certifico Ok Y Por último La última Domanda ¿Alguna Vez Has Sido Infiel? Y La respuesta Es Si Y No Doy Más Detalles Si no Esa Persona Sabe Que Le Sido Infiel Y Hasta Donde Yo Sé Nunca Se Enteró De Que Le Fui Infiel Así Que Mejor Dejémoslo Hasta Aquí Sucedió Solo Una Vez Dejémoslo Claro Pero Ok Bueno Mis Corazones Este Ha sido El Video De Hoy Háganme Saber Que Tal Hagan Sus Preguntas Acá Y En Instagram Sobre Todo Que Son Las Principales Donde Voy A Agarrarlas Y Bueno Les Envío Un Beso Enorme Nos Vemos En Un Próximo Video De ASMR Y Espero Que Este Les Haya Gustado Muchísimo Los Amo Los Amo Los Amo Los Amo Chao Chao